Nacho, ya tendríamos que haber salido para el primer boliche. ¿Dónde estás? ¿Aparecés? Hoy está presa por tu culpa, cobarde. Ella me contó todo. Estoy diciendo que no sé de qué hablas. Te estoy diciendo que no sé de qué hablas. Robaste la billetera, por eso está presa. Admitirlo, cobarde. Pero, cojo, que no entendés lo que estoy diciendo. Ramona, discúlpeme si la interrumpí, pero recién me libero y quería saber cómo estaba. Un segundo, que tocan a la puerta. Ya sé todo. Entendí todo. Ramona, Pilar es nuestra hija. Si me voy es porque voy a defender mi lugar, mi carrera. No es el papel de Gil acá. Claro, tu carrera. Tu carrera y tu carrera, lo único que te importa. Está bien, ándate a Estados Unidos. Es más, te digo algo. Si tenés ganas de irte más lejos, mejor. Ayer tuve un altercado, por eso no pude llegar. Anoche me hiciste quedar mal otra vez. Eso es lo importante, ¿sabés? Y así como estás, no se puede hacer absolutamente nada, ¿sabés? No te tuviste que haber peleado con Tomás. Bueno, no sé, es cualquiera lo que hizo ese pibe. Encima lo negaba ahí en mi cara. Bueno, pero mirá cómo estás. Sí, mi linda carita. Estará un poco dañada, pero ya va a curar. No, seguís teniendo una muy linda carita. Hay que dejar que las velas se consuman y así Joaquín y Ramona estarán unidos para siempre. Bien. Veo cómo la miras a Ramona y me doy cuenta que no es un amor cualquiera. Es un amor con mayúsculas. Es quizá el único gran amor de tu vida. Y te está hablando un hombre con propiedad porque yo la viví y yo la pasé. Pasé el gran amor de mi vida. Vos sos grosa. Bueno, gracias. Gracias. Tu talento no tiene nada que ver con lo que me pasa con vos. ¿Cómo es lo que te pasa conmigo? Yo creo que me hace que es evidente lo que me pasa. Me vas a decir que no te diste cuenta. Pilar, yo estoy muerto por vos. Vos tuviste el amor de mamá, lo que pasa es que le fuiste infiel con todas las mujeres que se te cruzaron en la vida. Estás equivocado, hijo. Tu madre no fue el gran amor de mi vida. Ahora no sé, no... ¿Cómo seguimos? No sé qué hacer. Seguimos como empezamos. Juntos, como hace 18 años. Tenemos que seguir hablando de Pilar, no de nosotros, de Pilar. Tenemos que enfocarnos en nuestra hija. Sí, sí, totalmente de acuerdo. No. ¿Qué dijiste? Que no te voy a seguir negando que no me pasa nada. ¿Con alguna otra novedad? Sí. Te llamó un hombre a la empresa raro. Y además te llamó muchísimas veces. ¿Quién era? No sé, porque no me dijo quién era, no me dijo qué quería. Solamente quería hablar con vos, con vos y solamente con vos. Sin vos sí que no llegaba, ¿eh? Gracias, te quiero mucho. Ay, yo también te quiero mucho, mi amor. ¡Pablote, majo! Ay, le dejé un alfiler, seguro pobrecita. Pero hiciste a propósito, ¿no? ¿Y por qué eso? Por una deuda. Una regla. Sí, una deuda de su padre. ¿Te gusta, mago? Nada, me vuelve loma. ¿Pero en el buen sentido o en el malo? En los dos. Por momento la veo y me cae simpática, divertida. Y por momento la miro y, viste, nada. Y quiero salir corriendo porque es una quilombera, es una histérica. Y bueno, después también la miro de vuelta y... Te quiero comer la boca, te quiero comer la boca, sin dejar te respirar. Te estoy hablando en serio. Y que no le querés comer la boca, mago. Y sí, le convenía la boca a besos, mago. Nacho, no te creo nada del sur, men. Esto te sale muy bien, ¿eh? No, en serio, te digo. Yo no me voy a asustar como asusté, no, Nacho. No, 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 no. A mí no me vas a hacer asustar. Y además, te ganaste el Oscar al mejor suelo de noche, ¿eh? Pero no, basta, ya está. ¡Nacho! ¡Nacho, dale, basta! ¡Nacho! Yo me llevo esta parte ahora. Y hasta que me pagués el resto, me llevo algo más. ¿Pero por qué te vas a... Pero para qué te vas a llevar? Yo no me voy a escapar. Se te quedan de una parte importante ahora. Yo te lo voy a dar en dos días. No, que vos no, que yo de acá me voy con lo mío, no me voy. Pero pará un poquitito. Si no me voy a escapar. No, pará, pará, pará. ¡Soltála! ¡Soltála, Airete! ¡Soltála, Airete! ¡Soltála, Airete! ¡Solta, Airete! ¡Irene! ¡Irene!